Gracias por continuar con Nuestro Mundo. Usted recuerda que cuando éramos muy niños nos hicieron la oportunidad de vacunarnos contra sarampión, contra poliomielitis. Pareciera que estas enfermedades tal vez ya no están dentro de la paleta de enfermedades más comunes de Guatemala, pero hay una campaña de vacunación bien importante a la cual tenemos que acudir, tenemos que atender y para eso me da mucho gusto que esté con nosotros el doctor Luis Fernando Velázquez, a quien le doy la cordial bienvenida a su casa. Doctor Velázquez, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Luis Fernando, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, gracias Mario. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues aquí efectivamente, tal y como tú lo decís, estamos para hablar un poquito de la enfermedad que es el sarampión, la poliomielitis y también acerca de la campaña de vacunación que se inició ya a nivel nacional. Doctor, hay algo interesante en esto, porque de mi generación yo recuerdo que se vivió este tipo de situaciones, pero luego como que la poliomielitis y también el sarampión desaparecieron del mapa en Guatemala, pero sigue vigente, ¿están vigentes? Sí, Mario, tal y como tú lo decís, sí, pareciera que ya desaparecieron del mapa estas enfermedades, sin embargo, es por las vacunaciones que se han hecho a lo largo de estos años que se han logrado erradicar y ser libres nosotros como Guatemala, libres de estas enfermedades. Te comento, desde 1994, Guatemala fue declarada libre de poliomielitis y en el año 2002, perdón, en el año 2016, Guatemala fue declarada libre de sarampión. Sin embargo, vuelvo a repetirlo, ha sido por estas campañas de vacunación masiva que se han llevado a cabo y tal y como tú lo decís, antes, unos 30, 40 años antes, pues estas enfermedades pertenecían todavía o estaban en el ambiente, ¿verdad? Sí, doctor, entonces, aquí viene la pregunta que muchas personas se harán, ¿verdad? Si fuimos declarados libres de, ¿por qué tienen que vacunarse? Específicamente, y es una excelente pregunta, ¿por qué? Porque, pues obviamente los niños que van naciendo, ¿verdad?, a ellos es a los que nosotros les administramos las vacunas y esa es justamente esta campaña que se está realizando a nivel nacional para vacunar a los niños y niñas nacidos en el año 2019, 20, 21 y 22 para mantenernos libres de poliomielitis y de sarampión. También no estamos enfocados en adultos, sino que son en los niños y niñas de estos nacidos en estos años. Es hasta los que tienen 6 años, ¿no? Es hasta los, sí, nacidos en el 2019, del 2019 al 2022. Ah, bueno, entonces no, entonces sí, por ahí va la cosa. Sí, pero sí, por ahí tienes que ser el rango de edad, ¿no? Sí. Para que vayan las personas y que lleven a los chicos. ¿A dónde tienen que llegar? ¿Cómo funciona esta campaña? ¿Es gratuita? ¿Cómo funciona? Sí, gracias Mario. Y específicamente, tal y como tú lo decís, todos los servicios que nosotros estamos brindando en el Ministerio de Salud Pública, específicamente en el Área de Salud Guatemala Central y en todos los servicios pertenecientes al Área de Salud Guatemala Central, todos los servicios son gratuitos. ¿Dónde puedo obtener la vacuna? En su centro de salud más cercano. ¿Dónde tenemos centros de salud? Pues por mencionar algunos, estamos en zona 1, en el cual yo soy el director del centro de salud, estamos en zona 3, zona 5, zona 6, tenemos algunos en zona 7, otros en zona 11. Yo creo que la gente que nos ve y a nivel nacional, ellos conocen dónde está el centro de salud más cercano y esa es la pregunta, o sea, no solo es en el área central, sino que es a nivel nacional. Es a nivel nacional, es en todos los departamentos del país. Qué bueno, qué bueno, en serio, qué bueno. Y específicamente son gratuitos y tal y como el nombre lo dice, vamos a hacer jornadas de vacunación en donde también los vamos a estar visitando en la puerta de su casa. Qué bueno. Verá, hemos estado viendo también a centros educativos donde están comprendidas estas edades para poder llevarles a ustedes casi que a domicilio, ¿verdad, Mario? Qué bueno. Esta vacuna. Lo que busca, al final de cuentas, es la salud de los más pequeños y esa salud a futuro. Doctor, y con esto voy a ir terminando la entrevista. Es contra sarampión y poliomilitis, pero ¿protegen contra otras enfermedades estas vacunas? Sí, claro, gracias. Estas son dos vacunas, ¿verdad? Una es inyectada, la otra es tomada. La inyectada es contra tres enfermedades específicas. Nosotros le llamamos SPR, que es contra sarampión, paperas y rubiola. Y está la vacuna de sarampión, paperas y rubiola en el brazo izquierdo, ¿verdad? Es una inyección. Y la vacuna contra la poliomilitis es por vía oral. Son dos gotas específicamente las que se les dan y esas son las enfermedades que cubren. Yo los animo y los exhorto a los papás y a las mamás para que lleven a sus hijos, a sus niños y niñas al centro de salud más cercano y que estén presentes ahí junto con el carné también para poder seguir siendo un país libre de poliomilitis y de sarampión. Bueno, la oportunidad está. Así que el llamado es para los padres de familia. Si su muchachito o muchachita nació entre 2019 y 2022, para ellos va estrictamente dirigida esta campaña de vacunación, una campaña masiva que lo que busca es fortalecer a nuestros niños, fortalecerlos a futuro. Doctor Luis Fernando Velázquez Padilla, muchas gracias por venir hoy a nuestro mundo y compartir esta buena noticia para la familia guatemalteca. Gracias, doctor. Gracias, Mario. Vamos con más. Voy hasta otro punto del estudio con mis compañeros.